Ya, vamos. Vamos a ver, vamos a ver una proporcionalidad directa. Vamos a ver, Rafa. Si tú vas al cine, tú vas a comprar unas cuantas entradas. ¿Vale? Y te va a costar dinero. ¿Ok? Entonces yo te pregunto. Si vais cuatro amigos y las entradas cuestan 20 euros, ¿tú puedes saber cuánto te cuesta una entrada? Tú te callas. ¿Cómo? ¿El qué? ¿Y cuánto da? Pues eso quiere decir que si compras una entrada te va a costar 5 euros. ¿Y si compras dos entradas? 10 euros. ¿Y si compras tres entradas? 15 euros. 15 euros. ¿Y si compras cinco entradas? Muy bien. Bueno, pues si te fijas, en una tabla como esta, siempre que divide un número entre otro, te da lo mismo. 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Pues ese 5 es la relación de proporcionalidad. Una entrada te cuesta 5 euros. ¿Vale? Ahora bien. A partir de aquí, yo puedo empezar a hacer todos los problemas que a mí me dé la gana. Por ejemplo, tres vacas comen 60 kilos de pienso. ¿Cuánto comerán 5 vacas? Esto es un problema de proporcionalidad directa porque cuantas más vacas haya que comen más o menos piensa. ¿Cómo? Entonces de proporcionalidad directa. Y lo puedo calcular de tres maneras distintas. Una manera se llama regla de tres. Y se escribe del siguiente modo. Si tres vacas se comen 60 kilos, cinco vacas se comerán x kilos. ¿Vale? ¿Y cómo se saca la x? ¿X es? No, 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 todavía no. En la regla de tres se multiplican los que están aquí y aquí de la x 5 por 60 y se divide por el que está puesto. 3. Esto daría 5 por 60 300 300 partido 3 100 kilos. ¿Vale? Esa es una manera. Otra manera se llama reducción a la unidad. que es como hacer la tabla que hemos hecho aquí. Vamos a ver. Si tres vacas se comen 60 kilos ¿cuánto se comerá una vaca? Antes hemos calculado que costaba una entrada dividiendo el dinero entre las entradas y aquí calculamos lo que se come una vaca dividiendo los kilos entre las vacas 60 entre 3 ¿cuánto es? Entonces si una vaca se come 20 kilogramos 5 vacas ¿cuánto se comerán? Ahí está 100 kilos ¿ves que da lo mismo? Tomarle, ¿no? Multiplicar Y me falta una manera que es la de las fracciones ¿vale? ¿Qué sería? Si tres vacas se comen 60 kilos ¿o no? ¿Cómo me lo has dicho tú? Que quiero ver cómo me lo has dicho tú a ver. ¿Así? Vale Muy bien De aquí se puede despejar la X Recuerda que era esto por esto partido esto Bien ¿Ve que da lo mismo de las tres maneras? Pues ya está Una cosa menos Pero esta es la directa ahora tenemos que verla inversa La que no guarda la moción ¿no? La que no guarda la moción ¿no? La que no guarda la moción ¿Qué? ¿Dónde se me invierte que la exversa o la indireta? ¿La exversa o indireta? No, como quieras Ah, que son las de igual Sí Cuando crees que me ves puso la pared agochas y le corto la pilla A mojame Tengo obsesión con cortar en la pichilla para ver Las pizzas de todos los que cocinen y se comen ¿Las qué? Pichas de todos los tragos de todo y las criadillas Ya, que son los huevecillos también Se comen Hay huevos huevecillos huevecillos Los huevecillos del choro Está muy bien Vamos 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 Otra ¿Qué quiere que cocina picha? La problema picha Uy, Mahomet te gusta trabajar, eh ¿En un chico? Si mojame es un súper no 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 es un súper es muy trabajado ¿Tú hermano? ¿Tú hermano? ¿Por qué? Lengua, resumen, estudiar. Lengua, resumen, estudiar. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué pone? Que en la lluvia vive muy poca gente que la haga. Que en la montaña vive muy poca gente que la haya. La rafa, la inversa. Pues coge el otro pero no pierda más tiempo, cojones. Venga. 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 No, me voy a tirar aquí media hora esperándote. Venga. 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 Venga.